Hay que eliminar, pero ya, la sobredimensión que tienen los suplementos. Tengo que reconocer que al dueño de Ferox yo le conocí personalmente cuando estuve en el Arnold. Un chico muy agradable, un chico muy simpático, una persona muy cálida que está haciendo un marketing de mierda. El problema es que si yo tengo el rol que tengo en YouTube, tengo que evitar de sobremanera este tipo de contactos cálidos que pueden influir en mi criterio. Por lo cual debo mantenerme lo más independiente posible para actuar como buen pirata que soy. Así que dueño de Ferox, me caíste muy bien, pero este palo fresco y bien rico es bien merecido. Este es tu esfinter, este es mi vídeo. Hace poco Ferox hizo una campaña publicitaria con un influencer de 300.000 suscriptores. Un influencer que se dedica a hacer musicalis. Para el que no sepa lo que son los musicalis, básicamente son unos playbacks de 15 segundos de duración. No hace falta ni siquiera que cantes bien. Bueno, diría que prácticamente no hace falta que hagas nada bien. Pues hay varias cuentas de estas que básicamente con ser un chavalín o una chavalilla con una carita mona, motivo suficiente para tener en algunos casos como 300.000 suscriptores. Solo por ese motivo. No hace falta ni que cantes bien, ni que hagas prácticamente nada bien. Poner tu cara, playback. Vale chicos, os voy a poner un ejemplo gráfico de lo que es un musical. Y vale, mismamente el del chico del que vamos a hablar, que ha hecho la colaboración con Ferox. Ejemplo gráfico. Sin comentarios, ¿verdad? Vale, pues esto triunfa entre los adolescentes. Bueno, pues estamos en la foto en cuestión, ¿vale? Quiero, por favor, pediros que no hagáis comentarios al respecto sobre el físico del chico, ¿vale? No tiene cabida en este vídeo, ¿vale? No tiene lógica en este vídeo porque este chico se dedica a hacer musicales, ¿vale? Por lo cual, no hagáis comentarios irrespetuosos del físico del chico, ¿vale? Por favor, comentarios maduros para darle ahí buen corazón y likes. Pues esta es la foto en cuestión, ¿vale? Este patrocinio, que no es un patrocinio permanente, quiero decir, muchas veces las marcas, las empresas, digamos que cogen campañas publicitarias puntuales, ¿no? Este chico no está sponsorizado de manera permanente. O sea, no lo sé, pero me lo supongo. Pero hay veces que una empresa coge y le dice a una persona, a un influencer con X cantidad de suscriptores, de seguidores, pues igual le dice, así, a tocateja, 600 euros, 700, 800, depende del nivel, ¿no? De la cantidad de gente que mueva, más o menos, obviamente, y pum, a tocateja, 600 euros por subir esta foto con el producto. Y no es una campaña publicitaria de manera permanente, no es un sponsorizado permanente, es una campaña publicitaria directa, puntual, se podría decir. Pues 600, 700, 800 youtubers con un millón de suscriptores, pues a lo mejor una campaña publicitaria de manera puntual, 3.000 euros, pum, por sacar el producto en el vídeo y ya está, y nada más. Sí, cuando se mueve mucha gente detrás, hay campañas publicitarias que funcionan así y por 15, 20 segundos en un vídeo, 3.000 euros. Este no es el caso, ¿vale? No le habrán dado 3.000 euros, desconozco cuánto le han dado, pero fácilmente, lo que sea, pero 500, 400 euros, pum, por la foto, 300.000 seguidores, pum, por la foto con el bote. Luego podéis ver, pues, comentarios crueles, desnutridos, si tomo esa proteína, me quecen los músculos para adentro, joder, que te viene un papá para hacerse un puchero también, le dan alergia a las mancuernas, no es que se le ha puesto cara de retrasado, bueno, ya sabéis, el amor que desprende la gente por el mundo. Ahora estaréis preguntando, Tito Pico, ¿cuál es el problema de que Ferox haya hecho una campaña publicitaria de manera puntual con este chico? Vamos a ver, cuando una empresa o una marca de suplementos hace una campaña publicitaria, hay dos características muy importantes, ¿no? Cuánta gente mueva y qué tipo de gente mueve, ¿vale? En este caso, este chico no es del sector fitness, por lo cual, digamos, que él no tiene un público objetivo o un público target para una marca de suplementos, ¿no? Porque la gente que le sigue a este son niñas en su mayoría, niñas y niños de 16 años, 15 años, que no. Mayoritariamente no son del sector fitness, habrá alguno que le guste, obviamente, el deporte, pero no. Digamos que este chico no mueve el público objetivo de una marca de suplementos en condiciones normales. Otra de las características que una marca de suplementos se puede fijar en una persona es cuánta gente mueve, cuánta más gente, mejor. Lo mejor y lo más lógico para una marca de suplementos, en este caso, sería un tío que mueva mucha gente y que encima toda la gente que mueva sea dentro del sector fitness, ámbito deportivo X, en general, que le pueda interesar los productos. Pero, como podéis ver, no es el caso. Aquíferos ha optado por la otra característica, la de mover mucha gente. Al mover mucha gente, ya malo será que por probabilidad no vendamos, colemos nuestros productos. Mira, como podéis ver, pues un poquito la gente que le sigue. Judith, Sofía, ¿por qué eres tan lindo? Te amo. Bueno, pues como se puede ver, Mario Cubel, dice mi amiga, la que estás tribueno y quiere, ya tú sabes, papito. Bueno, como os podéis imaginar, chavales y chavalillas muy ingenuos o ingenuas. Entonces, la crítica en este caso para el equipo Ferox es que esta publicidad va a llegar a miles, pero que miles de adolescentes, donde en su comportamiento rigen las hormonas frente a las neuronas. Miles de adolescentes que el problema es que sobredimensionan, sobredimensionan los beneficios de la suplementación, otorgándoles casi poderes mágicos. Entonces, lo que veo yo en esta campaña publicitaria es que aquí la marca está jugando con la probabilidad y la inocencia de a quien le llega esa publicidad. Estos productos los van a comprar un montón de chavales que le van a dar una dudosa utilidad, pero van a dejar o van a depositar su confianza y su dinerico bueno, ¿eh, Ferox? Su dinerico bueno. Todo esto, la culpa, la tiene en parte un poco todos. La excesiva adulación que hacen las marcas de suplementos sobre sus productos, excesiva adulación, rozando la mentira en muchos casos y luego la inocencia de la gente. Entonces, esa combinación pues pasa lo que pasa. Pues no, equipo Ferox, a mí estas cosas no me gustan y me caíste muy bien, pero te tengo que meter aquí un palo fresco, rico, directamente por el orto. Hay que eliminar de manera taxativa la sobredimensión que tienen los suplementos. Y esto, equipo Ferox, no se consigue con falacias y jugando con la inocencia de la gente. Y no, no os vayáis muy lejos, equipo Ferox. Dentro de poco miraremos los ingredientes de la protela. ¡Gracias!